porque ahí te va lo que es el secreto para poder germinar semilla de chile, el secreto que tal que tal excelente día a todos como leyeron en el título vamos a reproducir chile, más en específico el que es conocido por mi zona como chile poblano déjanos aquí en la parte de comentarios como lo conocen en tu país y de qué país eres primeramente y con mucho cuidado tomamos un cuchillo y cortamos lo que es el chile dejando solamente lo que es el corazón en donde están concentradas todas las semillas, una vez que tengamos ya concentradas todas las semillas en lo que es el corazón del chile poco a poco vamos a ir desgranando todo el chile para que vaya cayendo en lo que es ya sea un periódico o un plato en este caso ahora saber si las semillas ya están aptas para germinar deben estar completamente blancas y también tener una textura estar pequeñamente gruesas porque en algunas ocasiones cuando el chile todavía no está maduro suelta semillas que están como que ligeramente blancas y transparentes las cuales todavía no están listas para germinar y aún así aunque veamos todas nuestras semillas bien maduras van a parecer una que otra que van a estar con el aspecto que había comentado como esta espero se logre observar y ver la diferencia de la que está realmente blanca y de esta vemos un color amarillento y un poco transparentoso y muy delgada lo que es la piel eso quiere decir que esa semilla probablemente no germine o vaya a tardar entonces hay que descartarla y quedarnos mejor con la del lado derecho y recuerden vamos a poner a germinar las semillas con mejor aspecto las que se vean bien blancas y estén ligeramente gruesas esas son las mejores semillas ya que si sembramos las otras muy probable no nos germinen o tarden en germinar o una vez germinadas las plantas sean muy débiles y les caigan plagas o simplemente no produzcan muchos chiles vamos a quitarle todas las semillas al chile pero con mucho cuidado para evitar tocar con las manos el corazón del chile y así enchilarnos o que se nos irrite las manos lo agarramos de la puntita de arriba y con un cuchillo ligeramente le vamos girando para abajo donde esté el chile o las semillas vamos a girarles para abajo para que solitas vayan cayendo bien fácil y bien sencillo como ahorita vieron estaba repleto de semillas y poquito a poco muy lentamente le vamos bajando para abajo evitar lastimar las semillas y que se nos quiebren entonces muy sencillo es el procedimiento le vamos a agarrar el cuchillo y le vamos a hacer para abajo así las semillas van a ir cayendo poco a poco facilito y repetimos el mismo proceso a todos aquellos corazones que tengan semillas irles dando para abajo pero los desgranando y al mismo tiempo no enchilarnos ni tener cualquier accidente y este procedimiento se lo aplicamos a todos los chiles cualquier variedad es una forma de desgranarlos sin tener accidentes este vídeo es la parte 1 de 2 de germinación de chile próximamente estaremos subiendo ya la parte 2 pero para eso también quiero comentarte sabías que en este momento estamos teniendo un super proyecto sobre la siembra de hortalizas si eres nuevo en el canal te lo platico y si tú ya nos venías siguiendo sabrás de qué hablamos en este canal veníamos hablando sobre la reproducción y cuidados de plantas ornamentales y ahora estamos iniciando una nueva etapa en la que la siembra de nuestras plantas plantas comestibles como papaya, guanábana, chiles, chayotes, etc. todo lo que pueda ser comestible entonces por eso mismo te pedimos que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos porque van a estar increíbles pero te cuento todo más a detalle en este vídeo que te dejo aquí arriba en las tarjetas así que suscríbete al canal para seguir este proyecto a detalle ya una vez que le quitamos la semilla a todos los corazones de chile ahora sí en lo que es el plato o el periódico donde los hayas puesto las ponemos a remojar una hora para así acelerar el proceso de germinación y ahora sí se viene algo de lo más importante el sustrato para no complicarnos yo lo puse en lo que es polvillo de fibra de coco ya que me va a ayudar bastante en la retención de la humedad y al mismo tiempo cuando germine la semilla este sustrato al ser muy suave y ser un polvillo va a ayudar al buen y sano desarrollo de crecimiento radicular pero no te preocupes si tú no tienes polvillo de fibra de coco puedes usar y que también le va muy bien lo que es tierra de jardín así es esa tierra que tienes en tu jardín le va perfecto a lo que son la germinación de las semillas porque ahí te va lo que es el secreto para poder germinar semilla de chile el secreto consiste en mantener el semillero siempre húmedo ojo húmedo no encharcado ya que si lo mantenemos encharcado si se nos van a podrir las semillas y no nos van a germinar o germinarán muy pocas aquí el punto es de que sea un semillero siempre húmedo para eso hay que regar abundantemente cada dos días o cada día si es muy caluroso en la zona donde vives el semillero que vamos a ocupar es de 72 cavidades en las cuales le vamos a meter de 2 a 3 semillas aproximadamente mínimo 2 semillas a una profundidad de 1 centímetro no requieren tanta profundidad y como pudiste ver los hoyos y lo hicimos con un lapicero le metimos la punta y le fuimos girando de un lado a otro para que se fueran abriendo los huecos exactamente las vamos tapando y también compactando un poquito para que se ajuste bien lo que es la semilla y así repetimos el procedimiento en las demás cavidades ahora si tú le quitaste las semillas a los corazones de los chiles y no las sembraste al momento dejaste pasar dos o tres días bueno también te recomiendo que primero las hidrates por lo menos una hora como yo las tengo pero recuerda si las tenemos una, dos, tres semanas o incluso un mes y no las hemos sembrado y las volvemos a rehidratar recuerda que va a perder también tasa de germinación ya que estas semillas una vez sacándolas debemos de ponerlas a germinar si no si se pierde una gran tasa de germinación ¿en qué tiempo germinan? ok germinan aproximadamente en 5 a 7 días ya están germinando casi todas pero ojo con este dato debemos de mantener el sustrato siempre húmedo como dije este es el secreto para la germinación de la semilla de chile porque si pasan dos días o tres días y vemos que el sustrato estuvo seco es muy probable que no nos germine lo que es la planta y esto sucede por dos razones primero porque se suspende el ciclo de la germinación de la semilla ya que esta semilla necesita una humedad permanente para tener lo que es la germinación estamos hablando que son de dos a tres días para que empiece a reventar ese es el primer factor el segundo factor por el cual es probable que ya no te germine es porque a la hora de iniciar el crecimiento de la raíz es muy delicada esta y también necesita una humedad permanente para que siga desarrollándose bien lo que es la raíz ya que si para por un lapso de uno o dos días que no tiene humedad o sea que el sustrato está seco esta raíz se deshidrata y simplemente muere y también podemos hacerle riegos diarios pero que sean riegos ligeros más que todo para seguir manteniendo lo que es la humedad en todo este proceso la germinación que dura siete a cinco días el riego que le vamos a hacer tiene que ser delicado yo en este caso lo estoy regando con la mano poco a poco ya que si metemos un manguerazo pues claro va a sacar todo el sustrato con ello a la raíz y se va a hacer un relajo y se va a suspender el ciclo de la germinación que es lo que no queremos entonces los riegos tienen que ser con mucho cuidado con un atomizador o así como lo estoy haciendo yo con la mano que sean riegos delicados y así al poco tiempo y no tardando teniendo también un poquito de paciencia vamos a empezar a ver los resultados de nuestro proceso y también de nuestra paciencia así que ha llegado el día han pasado ya cinco días desde que iniciamos este proceso y ya empezamos a ver los resultados son las pequeñas plántulas que están iniciando su crecimiento así como también vamos a esperar otros dos o tres días para que terminen de brotar todas las que sembramos la ubicación perfecta para poner nuestro semillero va a ser en sombra recuerda no hay que ponerle en sol directo vamos a evitar en lo más posible temperaturas altas porque nos va a resecar lo que es el semillero y ya que las cavidades son pequeñitas pues va a secar rápido el semillero no nos va a dar oportunidad de nada y se nos van a secar entonces es en la sombra en una zona húmeda donde pues sí esté pegando relativamente quizás unos rayos de sol pero que no sean tan agresivos y estamos hablando que es un área de semisombra ahora sí lo más importante del vídeo es tu opinión déjanos aquí en la parte de comentarios qué tal te pareció el vídeo y si te sirvió y te recordamos que este vídeo es una parte de dos de la reproducción de los chiles ya que pronto estaremos subiendo la segunda parte así que no te pierdas esta miniserie si eres nuevo en el canal te invitamos a que visites todos nuestros vídeos que seguramente te gustarán y para más suscríbete a nuestro canal